Bueno, se los dejo abiertos a todos al debate. La sensación que por lo menos sobrevoló es que fueron frases del estilo los pájaros que vuelan y vamos a hacerlos bajar a tierra, el mar con la profundidad y el azul del océano, debemos mirar al sol a la tarde para que tome color nuestra piel. No sé, ¿viste? Fueron todo como frases armadas. ¿Cuánto grito? Y también para que no vuelvan más. Tanto grito, tanto... Además es contradictorio, ¿no? Porque nos echan la culpa a nosotros, supuestamente, de que el debate es malo y cuando cierran la campaña... No entendí eso, porque Diego, cuando estaba esa frase, Diego me dijo, es para ustedes, para nosotros. Sí, porque en realidad nos vivimos quejando, somos un mar de quejas y de lágrimas de que no hay debate político. En realidad no discutimos las políticas de fondo, que es lo que tenemos que establecer. ¿Qué propone Lombard? ¿Qué propone Moritán? ¿Qué propone la izquierda? ¿Qué propone...? Y si nadie propone, hay un 50% de pobre. ¿Cuál es la propuesta? Para mí hubo discursos muy ricos. Ah, de bolíos, de bolíos, de bolíos, de bolíos, de bolíos, de bolíos. Pero esto es la antipolítica. ¿Discutamos políticamente profundamente el empleo? Bueno, discutamos, pero discutamos boludezinas. Diego, no discutamos boludezinas. Discutamos política. Tenemos invitados y están en casa, entonces vamos a ser correctos y van a abrir ellos. A ver, decís. Mirá, yo creo que fue una campaña vacía, realmente, donde se reforzó la apatía que hay en la sociedad. Hay que partir de eso. Hay una apatía generalizada. Yo creo que tiene dos motivos, que no se hable de nada. Está muy fresca todavía la experiencia nefasta con el gobierno de Mauricio Macri. Y ahí a Macri lo ponen, lo sacan, lo esconden, ya no saben qué hacer, como el juego cocodrilo ese, viste, que le tenías que dar con el chipote chillón. Lo jubilaron a Macri, me parece. Según el día. A veces sí, a veces no. Y por el otro lado, hay un enorme descontento de gran parte de los votantes y las votantes con Alberto Fernández, porque no cumplió con lo que dijo en campaña, no cumplió con las expectativas que generó. Y la primera cosa que no cumplió es terminar con la herencia macrista, para la cual lo votaron. Entonces, me parece que eso generó ese clima, una campaña que no solo fue vacía, tuvo también algunos ribetes un poco grotescos. Ustedes están en las antípodas de ambos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo coincido con lo que decía Nicolás. ¿Tanto del kirchnerismo como del macrismo? Sí, claro. Nosotros somos una izquierda absolutamente independiente, que cuando tiene que votar las cargos legislativos que tenemos en el Congreso o las legislaturas, votamos según los intereses que representamos de trabajadores, mujeres, de la juventud, sin mirar qué es lo que hay del otro lado. Porque acá parece que hay ajustes buenos, ajustes malos. Te pongo un ejemplo. Cuando Mauricio Macri reformó la fórmula para calcular las jubilaciones, nosotros nos manifestamos, estuvimos en esa plaza que ahora todo el mundo quiere demonizar y que muestra. Bueno, nosotros salimos contundentemente contra ese ataque a los jubilados. Cuando Alberto Fernández, previo a la pandemia, no le puede echar la culpa a la pandemia, reforma la fórmula para computar los aumentos de jubilaciones y asignaciones, nosotros nos volvimos a manifestar en contra y no lo votamos. Y yo creo que eso es lo que corresponde. Y es lo que deberíamos discutir en campaña. ¿Qué va a hacer? Porque es una cosita más. Es una elección legislativa. Entonces, que digan qué van a votar ante cada cosa. ¿Para qué hora vuelvo? A ver, Lombardi, ¿qué pensás vos? Y le pregunto a Mauritán, le pregunto a Menéndez. Y todos ustedes, ¿debatamos esta campaña? ¿Cómo ha sido? A mí me parece que la campaña fue de menos a más que a medida que los candidatos fueron caminando y viendo las calles y viendo cómo estaba y viendo la tristeza, el dolor que hay por todos lados en la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero en todos lados. La campaña se fue, si querés, endureciendo, se volvió más de dientes apretados. Creo que todavía faltan dos meses. Es importantísimo el domingo, pero faltan dos meses más. Y yo ahí coincido con Diego. Me parece que está bueno exponer argumentos profundos. ¿Y quién fue el que mejor los expuso para vos? Bueno, yo creo que Diego Santilli expuso una serie de propuestas concretas con respecto al trabajo, con respecto a la educación, con respecto a la seguridad. Se expuso un esqueleto de propuestas, de leyes, proponía Santilli. Bueno, toda la lista proponemos. Y un sistema de valores atrás. Me parece que está eso. A veces admitamos que no queremos escuchar, pero no es, ni eso, ni culpa del periodismo, ni culpa de la gente. Las ideas requieren cierta profundidad y cierto tiempo para explicarse. Y a veces cuando hay tanta angustia no está la escucha tan abierta. Pero, perdón, el señor del Caño, me parece que en ese mix que hicimos dijo algo que es cierto. El 70% de los chicos son pobres. Entonces yo estaré escuchando tantos gritos, tanto eslogan berreta, tanto tema de la vacuna. Realmente yo, nosotros estamos en otro lugar y tenemos el privilegio de comer todos los días, de dormir bajo un techo todos los días. Hay gente que en la Argentina no lo tiene. Entonces escucha cosas que son inconsistentes. De ustedes que gobernaron hace dos años y de los que están actualmente, que gobernaron hace poco y hace un año y medio tampoco pegan una. Entonces me parece que hay que ir... Yo sé que es un apaso, que después vendrá la definitiva, pero del Caño marcó una situación gravísima. Hay chicos pobrísimos. Toma la palabra, Paulo, se la pido nuevamente para terminar con nuestros invitados. Dale vos, Meréndez, ¿qué piensas? Frente de todo estás acá representando un poco a tu partido, o a tu partido. Después quiero escuchar a Moritán. Yo creo que, como se ha planteado, salimos de una etapa de muchísimo dolor. Eso no puede prescindir del diálogo cuando vamos a hablar con nuestros vecinos, con los ciudadanos, a gente que ha perdido familiares, que se han perdido hermanos, parientes, vecinos, gente que ha postergado un montón de proyectos, de sueños. Estuvimos en un impas muy doloroso. Estamos saliendo. Estamos saliendo y la gente me parece que está empezando a percibir que hay un proceso electoral y empieza a poderse debatir un poco más. Yo creo que hay dos cosas que se van a evaluar. Muy claramente la política del gobierno durante la pandemia. Yo creo que ahí la sociedad... ¿Vos crees que la gente la va a evaluar bien? Yo voy a discutir con nuestra sociedad lo que nosotros hicimos. Construimos el IFE, el ATP, estuvimos presentes. Hoy se empieza a ver un resultado que tiene que ver con habernos cuidado y tiene que ver también con un proceso de vacunación que hoy nos permite que no se haya destruido empleo. Vamos a crecer al 8% porque con el ATP sostuvimos las pymes. Quiero, quiero, quiero... Mucha gente. No, por favor. Pero saben que es súper entendible que porque es un programa político se hable de política, pero es increíble cómo tira para abajo escuchar esto. ¿Viste? Como que te... Porque no te gustan los números... No, sí, me gusta, me gusta. Crecimiento y eso no. Y sí, los números... Cuéntanos muertos. No, no, lo que digo es que suena con una música. Pero qué... No, pero es la realidad, muchachos. Entonces no nos gusta hablar de esas cosas. Háganse cargo una vez por todo, Franca. ¿De qué número de crecimiento hablamos? Háganse cargo una vez por todo. Hicieron las cosas mal, hicieron las cosas mal. No vengan ahora, después de un año y medio, a querer contarnos una historia, una peliculeta que no existe. Pero ¿por qué existieron las cosas? Es no dimensionar la pandemia mundial que se vivió. ¿Qué tiene que ver la pandemia mundial? ¿Y cómo nos va a tener que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros? La Argentina, nosotros, desde que asumimos el gobierno, asumimos un país quebrado, producto de política de cuatro años que no liberaríamos. A los 99 días, al día 100, nos enfermamos y tuvimos que atender el problema de la pandemia. Pero al día 18 ajustaron la población. Y arreglamos un sistema sanitario que evitó... Un sistema sanitario que estaba de estrés, no existía. Pero por supuesto, pero por supuesto... Pero pará, pará, ¿qué arreglaron? Y a vos te parece... Había una vacuna, miráme. Había una vacuna. Vos sos una persona que viajó, que conoce el mundo. Vos viste las imágenes de Italia, de España, de Nueva York, de la crisis, de la magnitud colapsada de los hospitales. ¿Qué me voy a comparar con eso? ¿Y vos lo viste acá? ¿Qué me tengo que comparar con eso? Si nosotros somos 45 millones de habitantes, ¿por qué me tengo que comparar con Estados Unidos, que tiene, no sé, 350, 400 millones de habitantes? Perdóname. ¿Y con quién te querés comparar? Con nadie me tengo que comparar. Yo tengo que hacer bien algo. Pará, pará, pará. Y ya voy, García. Dame un segundo. Pará, pará. Porque vos viviste en cuántos países? 18. Estoy cansado de contarlo. Ya se está sin chorro. No soy ningún experto. No, pero te lo quiero preguntar. A ver, vos decís... También tenés una experiencia de vida bastante importante, ¿no? Viviste en 18 países. Vos tenés un montón de... Escúchame. A ver, vos decís que no tenemos que compararnos con otro, tenemos que... Con nadie nos tenemos... Con nadie nos vamos a comparar. Acá nos comparamos. Con Suecia. País de primera. Con Chile. Después... O sea, nos hemos comparado... Te voy a robar algo de tu mundo deportivo. Vos que fuiste un número uno haciendo lo tuyo. No, yo fui un número uno. Está bien, mancate el ar. Nada, fuiste un número uno. Fuiste un diferente. Tuviste juguete NBA. Tuviste llegado a estar metido en NBA. Escuchá. Un deportista, ¿se compara con otro o piensa siempre en su rendimiento? No, piensa en su propio rendimiento. Bueno, entra ahí, dale. Explícamelo como país. Está bueno. Fijate cómo piensa él. Yo quiero hablar de mi país. A ver, a mí... ¿Qué caso me importa lo que pase en otros países? Porque si no, vivimos siempre en la cooperación. Y fue la anécdota del presidente hablando de Suecia como si Suecia fuera, no sé, viste, las antípodas. Y después, pasado el tiempo, el tipo tiene que reconocerme, de verdad que está equivocado. No, está bien. Pero para medir, para medir. Moritán es empresario, tiene restaurante, tiene entre tantas cosas. A ver, ¿qué pensás vos? A ver, ¿cuál es tu mirada? Yo lo que pienso que primero para poder avanzar y tener un debate lógico y sensato es dejar de mentirnos. ¿Dejar qué? Dejar de mentirnos, Ale. Seguimos echándole la culpa a la gestión de Mauricio Macri y el problema lo tenemos de hace muchísimo antes. Mauricio asume con una deuda de 240 mil millones de dólares. ¿De dónde viene para vos el problema? O sea, la deuda externa que le atribuyen a Mauricio Macri arranca en el 55. Eso me parece que es el primer tema que tenemos que asincerar. Es un problema que venimos acarriendo hace mucho tiempo. Porque si vos querés acelerar, aceleremos, dale. Yo te doy la pista para que acelere. ¿El problema es el peronismo para vos? No, el problema somos todos. Me parece que tenemos 60 años de déficit fiscal. Entonces, hasta que no empezamos a administrar con criterios. ¿Por qué me pones el 55? Justo en el 55 está... El primer préstamo que piden los militares para importar un montón de cuestiones. En todo caso, el problema no sería el peronismo ahí sino sería el militar. La gestión que viene a partir de ese momento en adelante que han todo descenado con... Igual Macri fue al Fondo Monetario en 2018. Yo no sé la libertadora. La verdad que recudiábamos. Pero en Argentina nos dio a las elecciones y bajamos a lo... Pero respetemos que el tipo tiene una linealidad histórica. Lo bueno es que Macri se benefició con todo. La campaña yo la hice caminando en la calle. Ricardo López Murphy estaba en los medios y yo estaba caminando en la calle. Y hay una creencia general de que a la Argentina le endeudó Maruizzo Macri. Y Macri asume con 240 mil millones de dólares de deuda. Eso es un problema que tenemos todos los argentinos hace muchísimo tiempo. Y ahora están 340. Alberto Fernández está en este momento un millón... 100 mil millones de dólares por mes están deudando a la Argentina. Entonces... ¿Cómo de dólares? Lo que no se puede es mentir. En este momento de 40 mil millones de dólares. ¿Qué mil millones de dólares por mes? No, pará. Pero está diciendo cualquier cosa. No, está bien. Se puede equivocar en el dato. Le está diciendo que la deuda externa argentina en este momento no es 340 mil millones. Mirá. 20 mil millones de dólares contra Alberto Fernández en este momento. Macri, dicho por lo mismo esto. 80 mil millones de dólares son las deuda externa de Mauricio Macri. Durante el macrismo dijo que uno de los valores que tenía era que el país estaba desendeudado. Y después lo entregó al gobierno de Alberto Fernández que nos hicimos caro con un endeudamiento a 100 años con vencimientos imposibles. ¿Cómo no es verdad? Es que no es verdad. Mauricio Macri, no quiero defenderlo. Mauricio, nosotros somos un repúblico de los Unidos o un nuevo. Pero lo que creo es que es importante que decimos de 20 mil millones. 240 mil millones de dólares de billa argentina con el sumo de Mauricio. Es verdad que si vos tenés que tomar un punto de inflexión de la deuda, digo para dar datos concretos, ya sé que la deuda en Argentina te puede remontar. Hay un punto de inflexión que es la dictadura militar que en el 76 una de las principales cosas que hace y deja posteridad es por ejemplo reformar la ley de entidades financieras. Todo, no es solamente que se endeuda y que de 7 mil más o menos millones de dólares pasa a 46 mil cuando termina la dictadura militar. Ahí se empieza a generar esa gran espiral acompañada por una serie de legislaciones que ¿qué es lo que permite? Que capital financiero haga absolutamente lo que quiera en la Argentina. Permitir la fuga. Hoy hay un PBI entero fugado en el exterior. Eso, vos podés hacer campaña electoral. Unos dicen, escuchá lo que dicen, hay Cristina, los otros, hay pero Macri, hay pero Cristina, hay pero Macri. Vienen gobernando todos estos años después de la dictadura. Pero ¿por qué se van los dólares para afuera? Porque se lo fugan, porque tienen sus ganancias. Pero perdóname, vos invertirías un dólar con una mano del corazón en un país que cambia las reglas permanentemente. No, no es un problema de reglas. Porque ustedes quieren que la gente invierta como que la gente venga acá con inversión. Mauricio Macri, Mauricio Macri, lo primero que hizo cuando asumió, dijo acá el problema cuál es, bajar la inflación es fácil, dijo que hay que sacar el cepo, hay que liberar todo, tipo de cambio libre, porque así las inversiones van a venir y vamos a crecer. Siguió la fuga, siguió todo, el 40% de las ganancias de las multinacionales en el mundo en el mundo. y van a los paraísos fiscales, el problema del capitalismo. No entiendo tu postura. ¿en serio ustedes creen que quien nos está mirando le interesa todo eso en vez de decirle ¿cuándo me vas a hacer la cloaca? ¿cuándo me vas a formar? Sí, claro, ¿y por qué no tenés cloaca? Pero la gente lo quiere, que vos le digas ¿cómo me vas a hacer la cloaca? ¿crees que te lo diga? ¿cómo me vas a abrir la escuela y voy a tener una escuela de calidad para mis hijos? No, para mis hijos no, para todos nuestros hijos. Bueno, para todos nuestros hijos también van a la escuela pública como la mía, se le puede que lo digas en la cabeza. No te estoy hablando de mis hijos, si lo entendiste bien. No, 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 no lleves al lugar de la chicana, lo entendiste bien. Estoy hablando, cuando hablas de los hijos, de los hijos de todos los argentinos. Muy bien, ¿querés que te lo diga? Sí, sí, eso es lo que queremos escuchar, la propuesta es contestar. ¿y vos te parece que si se fuga toda la riqueza al exterior, así se puede? Contame cómo vas a hacer. Sí, yo te cuento, yo te cuento, mira, el diario La Nación hizo algo muy bien, voy a alojar el diario La Nación, fíjate, anotalo. Lo contanos, Miriam, porque... Ahora te lo digo, le pregunto a todos los candidatos qué iban a hacer con la deuda del Fondo Monetario, esa que nos dejó Macri. ¿Qué harían ustedes? Todos dijeron que le iban a pagar sin chistar. No, nosotros creemos que hay que hacer un desconocimiento soberano, no hay manera de hacer crecer el país con ese... No hay. ¿Sabés cuánto ajustó? ¿Sabés cuánto ajustaron las partidas sociales? Él no me puede dejar mentir. Pará, pará. 53% del año, en plena pandemia. ¿Sabés por qué? Porque atan el país al pago del Fondo Monetario. Entonces, digan lo que quieran. Me piden frases hechas. Me piden Lombardi. Me piden Lombardi. Bueno, frases hechas... 53% del recorte de los gastos sociales del año pasado. Dale, dale. Conojo ese razonamiento, miren, no hay país en el mundo que funcione así. No hay país en el mundo que puede terminar. ¿Este funciona bien pagando con ustedes? ¿Este funciona bien? Yo no te interrumpí. Bueno, no, porque si no gritamos... Una espiral de fuga y endeudamiento. Pero no interrumpimos. Puede ser todo, pero no te interrumpo. No hay país en el mundo que funcione así. Los países funcionan en un concierto internacional, buscan crecer su comercio. Los países que les funcionó mejor fueron los que tuvieron mejor comercio. Los que se abrieron más al mundo. Los que buscaron más mercados. Eso es lo que funciona. Por supuesto, sí, nosotros pensamos y no tenemos ningún problema decir que el nuevo gobierno, el gobierno actual, va también que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros lo hemos estigmatizado. Es una estafa, es lo que yo pienso. Después voy a volver a expresar. Nosotros pensamos que sí, que hay que hacer eso porque ese es el concierto de las naciones. El mundo funciona así. Ahora, dicho eso, nosotros creo, para no perder lo que decía Gustavo, que tenemos que discutir lo que pasó este año y medio porque si no, yo estoy de acuerdo a discutir todo, discutir todos los puntos. Pero si no nos concentramos en este año y medio, no sabemos lo que le está pasando a la gente y cómo buscamos soluciones. Y no quiero... No va a haber solución, porque la gente capitalista es el que nos trajo hasta acá. Miriam, no quiero eludir un tema que tocaste. Ustedes, todos los invitados de esta noche, tanto ustedes cuatro como mis compañeros, es una noche que nos permite volar un poco más arriba del debate. Entonces, lo que les voy a proponer debatir, porque ella cartesianamente duda del capitalismo. Va a la máxima duda. Y que demuestra que funciona. Ahí va, Roberto. Déjame presentar el tema. Duda del capitalismo. Como duda ayer del capitalismo solano. Vino, que es tu compañero, Gabriel Solano. Sí, Gabriel Solano. Me di y después nos cambiamos dos mensajes por teléfono. Me dijo, llévame al programa a debatir. Debatamos sobre el capitalismo. Hay que encontrar un sistema alternativo al capitalismo. Bueno, perfecto. Apenas lo vamos a tocar. Para, Robert, dame un segundo. Para, ya te doy a vos cuando volvemos. Dale. No te quiero intucir una respuesta. Lo que Levinas le decía a Castañera es, si vos estás contra el capitalismo, no podés tener un iPhone. Me parece que es banalizar el debate. A ver, dale, subilo. Lo que ella dice es que con mi plata compro lo que quieras. Básicamente es la máxima del capitalismo del liberalismo. ¿Cómo repetí eso? La máxima. Yo con mi plata hago lo que quiero y me compro lo que quiero es la máxima del capitalismo. Hay una enorme contradicción ahí. Ahora, lo que quiero decirle a Ingrid, que veo que no está de acuerdo con lo que digo. A Miriam. No, Miriam. Miriam, perdóname. Es que acá en la Argentina el problema, y a lo que quería ir antes, es que el Estado está quebrado. Nos guste o no nos guste, el Estado argentino está quebrado. ¿Pero se puede reemplazar el capitalismo para vos? No, es que hoy alguien no te queda otra. O sea, vos tenés que dejar las condiciones para que la Argentina salga adelante de este 50% pobreza. Pero ella propone... Esos 6 de cada 10 chicos pobres de conmigo. Eso proponen discutir... Bueno, pero es un absurdo esta cuestión. En la Argentina, donde tenés 6, 7 millones de personas que se te mueren de hambre, discutir las propiedades privadas. Pero ellos se obtienen que se mueren de hambre porque se mueren de hambre. Porque hay un puñado que se apropia de todo. Yo no sé si lee alguna estadística, pero que lee alguna se va a enterar que este año fue récord, por ejemplo, las ganancias de los sectores del agronegócio. Miriam, acelerame, poneme la pelota ahí en el medio del arco que te gusta el fútbol. Escuchamos, pero te pregunto, no es superficialidad. Que haya 6 millones, que haya 20 millones de pobres en Argentina, en algún punto, ¿es culpa del capitalismo? En todos los puntos, pero hay medidas urgentes para tomar. Y en esta campaña el presidente de izquierda puso en discusión algo que nadie discute, cómo se genera trabajo genuino. Porque no creas que lo vas a generar como Alberto Fernández haciendo apelaciones producción, trabajo, con palabras, no se va a generar. Trabajo genuino. Pero cómo sería, cómo sería, hagamos ese país de la señora Breckman. Reparto de las horas de trabajo, reducción de la jornada de laboración. ¿Cómo sería reparto de las horas de trabajo? ¿Cómo sería reparto de las horas de trabajo? Pero explícamelo fácil, ¿cómo sería? Menos horas, se está discutiendo en el mundo. Pero cómo sería, quiero contármelo. Al que le bajás la carga laboral de 8 horas, hay que discutir trabajo genuino. Eso lo sabemos todo. Miriam, pero vamos a un caso concreto. Miriam, vamos a un caso concreto. Si la jornada laboral se está reduciendo, ¿le mantenés el sueldo o también se está reduciendo? Por supuesto, por supuesto. Nadie puede ganar menos la canasta familiar. ¿Cómo una familia puede vivir por menos de lo que cuesta la canasta familiar? Miriam, ¿qué hacemos? Si hay una herencia maquista grave. Ayúdame, ¿Se hay una herencia maquista grave? Es que no se puede cuestionar nunca la ganancia del poderoso. Sí señor, sí señor, hay que respetar el poder. Miriam, te voy a la práctica. ¿Qué? Yo acá trabajo una hora y media. ¿Qué hago? Vengo 45 minutos y me rasco. No puedo manejarlo. ¿Quieren un empleado que trabaja ocho horas labura cuatro? ¿Cómo es? Pablo, pero ¿por qué cuestionamos a la izquierda si no gobierna? Hoy en una empresa automotriz los pibes trabajan diez horas, doce horas. Al lado, vuelven al barrio, tienen un pibe que no trabaja nada, trabaja cero. Hay que repartir las horas de trabajo. Nadie puede ganar dinero de la canasta. Se me fue. Con todo respeto, hay que llevar esta discusión a las organizaciones sindicales. Para algún día la izquierda gobierna tiene la posibilidad de gobernar un país. Ahora, lo que me parece mucho más grave y para que tenemos que discutir... No, esa frase anula la discusión. pero ojalá. Pero están cuestionando, casi burlándose de que son ridículas las medidas que proponen. Y me parece que no es un lugar... Proponen cosas de los científicos interesantísimas. Lo ridículo es pensar que repitiendo lo mismo que te llevó al hundimiento del país vas a salir adelante. Pero no se va a dar, lamentablemente. Va a seguir abriendo pobreza. La pregunta, perdón. García Moritán pidió... Perdón, Hernán. Es facilísimo. García Moritán me pidió... García Moritán me pidió la palabra desde PYME o desde empresario PYME. A ver, dale. El gran problema acá es, obviamente, la mala praxis en la gestión política de todos los años con la que nos han administrado. Pero fíjate cómo estamos hoy las PYMES. Hoy las PYMES pagamos el 53%, el 53,5% de lo que facturamos. O sea, para decirte de alguna manera un poco más gráfica, del año entero nosotros trabajamos seis meses para pagar impuestos. Vos tenés restaurado. Más de seis meses. ¿Tienes restaurante? Sí. He tenido empresas de diversos sectores. Vos... Más de seis meses sale para pagar impuestos. Y pasa otra cosa más que es tremenda. Después de un determinado tiempo, por eso es importante que conversemos y debatamos el tema laboral, después de un determinado tiempo tu empresa empieza a valer cero por el pasivo laboral y contingencias. No hay una sola empresa argentina que pase un new diligence. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a conversar también. Las empresas argentinas, Ale, valen cero. Entonces, todo lo que le queramos agregar hoy solo tiende al caos porque lo que termina siendo es que estas siete millones de personas que contribuyen a la economía global bancan... ¿Cuántos empleados tenés, Roberto? Más o menos. Sí, alrededor de cien familias. De forma directa. Dicen familias. ¿Estás de acuerdo con Miriam? Y no. ¿Sabes lo que me parece que a Miriam le falta por ahí administrar un poco una pyme de repente? Entonces, creo que eso le agregaría mucho valor y le daría la experiencia suficiente como para terminar de entender... ¿Y a vos te falta defender trabajadores y trabajador y ver el sufrimiento de las familias que están en el mes? Lo hago los míos, lo hago con los míos, porque yo tengo, porque pago sueldos... Desalojó Percico, le rompió la cabeza a las trabajadoras y yo las defendí. ¿Cuántos sueldos pagás vos? Yo no quiero pagar ningún sueldo. Bueno, por eso mismo estás pidiendo lo que pedís. ¿Me puedo, Ale? ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué pregunta es esa? No, pero ese es un tema pagar sueldos. Ese es un tema. ¿Qué pregunta es esa? Por eso pedís lo que pedís. Porque no pagás un solo salario. Así como en un movimiento ajedrez metiste un par de jugadas maravillosas, esta es buena, ¿eh? Te preguntó cuánto sueldo pagar. De verdad. ¿Qué pregunta es esa? Si lo pagara sabría de lo que estamos hablando y no estaría pidiendo de lo que está pidiendo. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo defiendo trabajadores y trabajadoras. Sé que el 70% de la juventud está en la informalidad. ¿De qué me habla? 70%. Él nos está acá mostrando cómo le va con su restaurante. Acá está en cantidad de candidato político y tiene que decir que va a ser con el 70% de la juventud precarizada. Hoy ningún joven aspira ni siquiera a vivir como sus padres. No está como su abuelo. Miriam, Miriam, Miriam. Que capaz que se jubilaban en la misma empresa. Yo no soy exegeta de Morita. Me pidió la palabra. Parece que sí. No, en esto, en esto, en esto, en esto. No me enojo. Mirá que me voy a enojar porque vos no podés comprender el sufrimiento de la clase de trabajador. Si vos supieras el sufrimiento del empresario, perdoname. El sufrimiento del empresario, discúlpame. Dale. El sufrimiento del empresario. Pagar sueldo es un drama. Es fuera de drama. A ver, ¿quién habla de esto? No sabés qué pasa. Hay gente que no come. Hay gente que no come. Alejandro. No, de acuerdo. Me puedo, Alejandro. Alejandro. El candidato. Durante el gobierno de Macri, que es el gobierno a que él representa o la propuesta política. Tenemos tres, cuatro meses de vida. Cerraron 25.000 pymes. Entonces, y hoy estamos en un proceso de reconstrucción de ese desastre. Entonces, hay dos miradas distintas que tienen que ver con priorizar el trabajo y la producción o priorizar el endeudamiento. Hay un paquete de medidas que llevaron a la situación de las pymes que él relata que hayan estado en crisis que tiene que ver con que se liberalizó el ingreso de productos. Después se nos apreva. Pueden usar algo. Pidió Lombardi. Pidió Lombardi. Pidió Lombardi. Dale. Miriam, hace una descripción del sufrimiento. En la descripción del sufrimiento coincidimos todos. Ahora, el problema es cómo hacemos para solucionar eso. Porque en la descripción del sufrimiento cómo salimos. Nosotros creemos, entonces, creo que una conciencia se hace generando trabajo. Eso lo decimos todos. ¿Cómo? La pregunta es cómo hacemos trabajo. La pregunta es cómo. También podés ser funcionario y despedir gente. Yo me pasé toda tu gestión marchando contra vos. Sí, sí, claro. Porque evidentemente el gasto improductivo, si no, se lo pegamos a la cima. Ah, gasto improductivo eran los periodistas. Mirá vos, gasto improductivo. Sí, mirá. Ya, pero tomaba otro. En esta corona. Me la pasé militando contra él. Iba toda la marcha. Yo te agradezco, pero haría... Y además la mesa judicial de Macri nos operaba los expedientes de la justicia. Para poner una cosa, nos operaba los expedientes de la justicia. Profundizar un argumento si yo me voy a olvidar. No cambiar de tema. Si en la falacia estás hablando de blanco y de repente pasás a negro. Yo no me olvido. No, porque todos dicen que era el trabajo. Bueno, pero la primera no podés pedir. Para crear trabajo se necesita inversión. Para crear inversión las empresas se necesitan rentabilidad. No está nada mal que... A ver, queremos que las empresas tengan rentabilidad porque es la única forma que tengan inversión. Eh, señores, pero no se gasten los empresarios. Miriam, no se gasten todo ahora porque vamos a... ¿Vos no crees que las empresas tengan rentabilidad? Pero por supuesto. Vamos a debatir... Ahora vayamos al discurso... Vamos a debatir reforma laboral en un minuto porque la instaló Rodríguez Larreta, pero te iba a hacer una pregunta y no pude. Te pregunto, la idea de Miriam con la izquierda que lo propone, vos que tenés 100 empleados, 100 familias, ¿estarías dispuesto a cortar su jornada laboral como empresario para darle trabajo a 140 familias? A ver, hay que derribar un mito también. A ver, cuando uno contrata a un empleado, cuando una pyme contrata a un empleado, lo hace con muchísima alegría y con muchísimas esperanzas de que esa persona le aporte el objetivo que esa pyme por la cual la contrata, ¿no? Lo hacemos con alegría y apostamos el proyecto porque aparte le dedicamos tiempo, lo capacitamos y demás. Ahora, si esto rinde, acá lo importante, ¿sabes qué? Como dice Hernán, la pyme tiene que empezar a ser rentable para que entusiasme a otros a invertir. Si las pymes no son rentables, si las pymes valen cero en Argentina, nadie va a querer invertir. Necesitamos casos de éxito. Ahora, si se puede encuadrar los dos mundos donde tengas empleados que puedan vivir, nadie quiere más que a la gente le vaya bien. A la pyme le conviene que a la gente le vaya bien y que compre el buen sueldo. ¿Por qué no tenés ganas de contrarme? Decímelo y ya se aceptaba. En esta Argentina quebrada no, Ale. En esta Argentina quebrada no se puede, pero no es que no querramos. No se puede bajar de la... Nosotros queremos pagar lo mejor, eso es lo que pasa, Miriam. Vos lo proponés y los empresarios... Preguntale a Alejandro si le fue bien pero está bien, es loable, lo proponés. Hay que llevarlo a los movimientos sociales y tiene que ser una manera de unir a toda la clase de trabajadores ocupada y desocupada detrás de la conquista de trabajo genuino. Porque ahora la punto siguiente preguntale si está de acuerdo con la ayuda social y te van a decir que no, que no es el momento, que no alcanza. No, no, no es así, no es así. Siempre tienen un pero cuando hay que defender El tema de las pymes y de la inversión, pequeñas o grandes inversiones de las pymes, pymes funcionan no cuando te facilitan que vos puedas despedir a la gente, sino cuando te facilitan para poner la pyme que haya consumo, que la gente tenga plata en el bolsillo, que vaya y compre. Que no te revientes con impuestos. Que las empresas te puedan vender. Ahí hay que fomentar, hay que fomentar el trabajo. Claro, Diego, pero no podés obligar. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde creo que está el mundo de la cuestión, del debate? Roberto, es el debate que vamos a tener ahora. Es que te quieren obligar. ¿Qué se quedan? Cuando vos estás quebrado y te quieren obligar. Ustedes se quedan, se quedan acá a debatirlo, se quedan a debatirlo. Nosotros somos un pequeño cambio entre nosotros, nuestro equipo, pero ustedes se quedan a debatirlo. Los cuatro, Miriam, y ustedes tres, Cristina Kirchner en el cierre de campaña hizo especial hincapié en esto y dijo, tomando lo que había dicho Larreta en este programa, que el hecho de sacar la doble indemnización es mentira que hace que haya más empleo. Bueno, vamos a debatir un poco esto, porque está siempre girando y sobrevolando y no sabemos muy bien, a ver, quiero que nos des tu mirada. ¿Vos crees que debe seguir habiendo doble indemnización? ¿O necesita Argentina una reforma laboral? ¿Crees que no? Bueno, yo creo que la reforma laboral se impone. Si quieren llamarle reforma laboral o quieren llamarle modernización laboral, como solemos hacer... Para que haya un problema con tu micrófono, lo solucionamos, en un minutito. Hables vos, Hernández. Quiero hacer un diagnóstico concreto y una propuesta concreta. ¿La economía va a rebotar el año que viene? Sí, una buena noticia, va a rebotar. Venimos de muy abajo. Va a rebotar, venimos del subsuelo, esa vieja frase lo tirás de un piso 10 hasta un gato reto. ¿Cuál debiera ser una buena política pública? Que ese rebote de la economía genere empleo. Eso es lo que queremos todos. En esta mesa estamos discutiendo que genera empleo. Es posible, yo, a lo mejor ya por experiencia, he sido ministro dos veces, es posible reformar hacia atrás las relaciones laborales. Muy difícil. Hay derechos adquiridos, es difícil. Ahora yo digo, ¿por qué para aprovechar ese crecimiento que se transute el empleo, ahí sí no pones unas normas laborales más difíciles para los nuevos, particularmente para los jóvenes? Porque entonces ahí sigue atrás y la PYME, en vez de hacerle trabajar más horas extra o más cuando crezca, a lo mejor tiene incentivos para incorporar. Yo creo que ahí tenés, en esta circunstancia, un buen mecanismo y discutirlo hacia adelante. hacia atrás nunca va a ser posible. El incentivo sería sacar la PYME por dos años. ¿Cuál sería el incentivo? El incentivo es ir a un régimen parecido al de la Constitución, donde vos tengas mayor flexibilidad para el ingreso de la salida. Lo podrías contratar por dos, tres meses y nada más. Bueno, sería mejor que no contrataran tres años. No te lo paso limpio, te trafican las ideas del neoliberalismo como súper exitosa cuando están en crisis en todo el mundo. Pero perdón, Miriam, en este mix de políticos que hemos escuchado, ustedes dicen cosas que no son ciertas, porque hablan como si tuviéramos un sistema laboral virtuoso en la Argentina. Paso a repasar que tenemos 40% de gente en la informalidad absoluta que no... Claro, pero eso deciste a él, que te esconde detrás del discurso de los PYME no tiene vacaciones, no tiene paritaria. Después tenemos un grupo de gente que no tiene laburo ni por casualidad. Eso es lo que yo dije hace dos minutos. Y después tenemos un grupo, nosotros, los de privilegio, que tenemos una relación de dependencia o estamos en blanco que no queremos que entre uno. Con ese sistema, ¿sabés qué hacemos? Que no entre uno a laburar dignamente en la Argentina. Los sindicalistas, ellos que salen por ahí, Yasky, todos esos que atrasan y que vuelven a Nastalina, perdón, no aportan una sola idea. Los señores... No, no, sí aportan una idea. Alinearse con el gobierno es una idea. Hay un atraso total. Tenemos un invitado que aún no abrió. Total. A ver Héctor, si estás hablando de la reforma laboral. Ah, perdón. No, no, está muy bien. Lo que señala Pablo es cierto. Tenemos indicadores sociales catastróficos, ¿no? Respóndeme a alguien que me haga más fácil la nación. Hace falta una reforma laboral. Hace falta cambiar todas las regulaciones laborales. ¿Por qué hace falta una reforma laboral? Porque tienen 45 años porque no responden a la realidad. Sí. Porque tenemos la mitad del sector trabajador fuera del sistema. Porque tenemos que generar 200.000 puestos de trabajo cada año para neutralizar la cantidad de jóvenes que se ingresan a ese mercado y no lo hacemos. ¿Cuáles serían esos cambios? ¿Te puedo decir algo? Diversos. A vos, Miriam, ¿eh? Diversos. Pero yo lo que creo también es que muchas veces... Vamos a escucharnos, chicos, porque saben que si no no estamos para cagarnos a trompadas. Vamos a escucharnos. Ya sé que no estás de acuerdo con él, Miriam, pero vamos a escucharlo. A ver si salimos alguna vez de algo, ¿no? Concretamente, tenés, desarrollalo. A ver, ¿por qué crees que hay que hacer una reforma laboral? Te pregunto, ¿indemización de qué manera? ¿Cómo se debería despedir en una empresa en la próxima reforma laboral si se diera según tu mirada? Pero es que no es muy complicado ver qué sectores les va bien con un esquema determinado. Por ejemplo, el régimen de la construcción tiene un fondo de cese laboral. Es lo que dijo la RETA. Lo que dijo la RETA en realidad fue darle visibilidad a una serie de proyectos que está tanto en el Senado como en los diputados. Yo trabajo 15 años en una empresa. Cuando me voy, ¿qué me dan de cómo me pagarían la indemnización? Se va a depositar en una libreta. Hay distintas variantes, una libreta digital. Cuando desempleas la construcción vas depositando en una libreta todos los meses. En Brasil funciona igual. En Brasil funciona igual. El 8% se deposita acá. El empleador contribuye el 8% de la nómina salarial todos los meses. ¿Y por qué se arma el revuelo, por ejemplo? Ahora le vamos a dar la palabra a Miriam. Porque yo creo que el sector que critica muchas veces tiene una mirada que no entiende la dinámica del sector privado. La mayoría de las críticas están generadas por gente que no tiene problemas con la indemnización del sector público. ¿Qué está diciendo? Pero Alejandro... ¿Vemos dirigentes sindicales? Le da la razón a Moritán porque Moritán te dirá... Pero Miriam, ya te voy a dar. Ya sé que saltás de la silla. Ya te doy, Miriam. Te juro que ya te doy. Pero pará. Es el gran problema de la Argentina. Venimos siendo legislados y en el Congreso, tanto en el Congreso como en la legislatura, por personas que no comprenden las complejidades de la PYME. Vive del Estado, vive de los subsidios del Estado. Pero te fundió, Macri. Te fundió, fundió entre 5.000 PYME. Nos vienen fundiendo a todos. No puedo hablar en términos personales. Es ridículo lo que están diciendo. Mirá, el tema es así. Pero habláles a ellos. Hay una cosa que Miriam dice que es verdad. Pero ¿cómo defendés la PYME? Hay algo que Miriam dice que es verdad. Hoy en la Argentina, hoy en la Argentina... ...alberto Fernández no hay. Hubo una pandemia y 25.000 PYME. Pero aparte no se ruso ninguna PYME con el ATP sostuvo el trabajo. Vos en la Argentina hoy... Vos en la Argentina hoy ni con dos sueldos mínimos llegás a la canasta básica. Es verdad que la matriz productiva llegó a su fin. Lo que pasa acá en el tema es que tenemos que terminar de entender es que no hay nada que defender. Estamos poniendo una cortina para que no salga nadie pero tampoco entre nadie. Pero Miriam defiende trabajadores, ¿eh? Pero las condiciones de los trabajadores de hoy... Hoy tenés un estudio de abogacía. No, no es que tengo un estudio pero sigo asesorando a todas las comisiones internas y trabajadores y trabajadoras que invitan a nuestros partidos y que están organizados. ¿Y cómo es eso? No, es al revés. Cuando vieron lo que dijo la red acá se generó alarma. No te creas que esto pasa porque hay gente que tiene que comer de su salario. Es fácil hablar acá. A veces no lo vemos. A veces no lo vemos. Lo que dijo la reta generó alarma. Claro que genera alarma. Te empiezan a mandar mensajes te dicen che, pero esto va a llegar al Congreso, es verdad. Pero Miriam... No, no, dejame terminar porque vos me cortás cada vez... Es una historia también. No, y bueno... Desde que está la doble indemnización... Desde que está la doble indemnización... No, es mentira. No, 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 no. Desde que está la doble indemnización... ¿Dejaron de rajar gente? Siguieron rajando gente a patada. Déjense de probar con esos eslogans Berretas que tienen ustedes. ¿O te crees que no rajan gente? Berretas serás vos. A mí Berretas no me decís. Por favor. Es así. Para un poquito. Pero rajan gente a patada. Si querés te explico y si no... Dale, Miriam, dale. Todos versos, todos versos, todos versos. No hay alguna idea. Como yo algunas dialécticas no las conozco todavía. ¿Es en serio esto o no? ¿Qué cosa? El ida y vuelta. Pero si estoy arrojado. Después se termina... ¿Cuándo se nos pregunta? Por eso son amigos y está todo bien y yo me estoy comiendo este viernes. No, no te agradezco. Está la doble indemnización. Que alguien me diga... De verdad, nada. Dejaron de las cosas, eh. ¿Puedo decir algo? Por favor. No me dejo decir nada. Primero, te están traficando las ideas del neoliberalismo que están fracasando en todo el mundo, en crisis de todo el mundo. El mundo gira hacia el proteccionismo y acá te venden como que la clave es volver al menemismo y de regular todo. El convenio UOCRA que pone como modelo es el gran modelo flexibilizador que desde los 90 para acá se viene utilizando. Es rechazado la clase trabajadora. Te pongo el ejemplo del petróleo. Trabajadores con derechos que tenían un buen salario, ¿qué hicieron? ¿Cómo no? Es más difícil votar una reforma laboral en el Congreso a los trabajadores que ingresan los ingresan vía el convenio de la UOCRA. Fraude. Esto pasa en muchas... ¿Pero los de la UOCRA cómo están? ¿Están contentos de los laborantes de la UOCRA? No, claro que no están contentos. Hoy los trabajadores de la Argentina se organizan para volver a sus convenios de origen, eliminar el fraude laboral y no estar en el convenio UOCRA donde no tenés derecho. Lo que te están diciendo es que te van a eliminar hasta el derecho a la indemnización. Te están diciendo que van a volver los clientes y me dicen que me pagan la antigüedad. No, que te van a pagar. Te despuentan todos los meses. Es mentira. Te sacan todos los derechos. Es mentira. No estás ni en la ley de contrato de trabajo, Alejandro. No estás ni en la ley de contrato de trabajo. Me alarma. Para vos me decís una cosa me dices otra cosa. Alarmate que la clase de trabajadores sepa que te están vendiendo ideas neoliberales como en el menemismo. La idea es que me alarme. Claro, alarmate. Para no debatirlo. Para no debatirlo. Porque la mejor forma de neutralizar una charla razonable... ¿Por qué voy a querer de que usted le sacarle los derechos a los trabajadores? ¿Qué derechos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo van por más? Y ustedes le vienen a prometer que le van a sacar hasta lo más básico. Hay una mentira ahí explícita que tiene que ver con que eso va a generar empleo. Eso no es verdad. La reforma y la flexibilización laboral avanza sobre los derechos. ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Porque si no, el problema... Yo tengo 40 años. A los 20 años empecé a militar y se habla de la flexibilización laboral con Menem y la memoria histórica de nuestro pueblo sabe que la flexibilización laboral es para cagar a los laburantes. Repetirlo. La flexibilización laboral es para cagar a los trabajadores y a las trabajadoras. Para avanzar sobre los derechos y no tiene que ver con generar trabajo. Eso es mentira. Entonces, acá hay que hablar en serio. Si queremos discutir las cosas hay que hablar en serio. Entonces, la reta tiene que venir y decir, yo no quiero generar trabajo con esto porque esto no genera trabajo. Esto lo que hace es que los trabajadores pierdan derecho y que retrocedamos en los ingresos y capacidad del salario como... Hoy rige una flexibilización y no la moral de hoy. Yo también estoy en contra de eso. Dale Hernán, dale Hernán, dale Hernán. Ya, toma, te relato. ¿Eh? ¿Sabes cuántas personas trabajan en Argentina en relación de dependencia? 6 millones de personas. Te tiro otro dato. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Escuchémoslo. Ese número está clavado. Dale. Si nosotros no abrimos la entrada al trabajo en blanco, sigamos discutiendo el loga, sigamos discutiendo el loga. ¿Por qué solo hay 6 millones? ¿Por qué solo hay 6 millones? Porque no hay ningún incentivo para el trabajo en blanco. Alejandro, no hay incentivo. La Argentina con Néstor Kinner se llamó Carlos Menem terminamos destruido. La Argentina con Néstor Kinner en el 2003 tenía 25% de desocupación. No se modificó un solo, no se avanzó sobre un solo derecho de los trabajadores y se bajó a 6. No tocaron las leyes menemistas. Para Miriam, para García Moritán. Me vive García Moritán. Hacemos una encuesta. No sé cómo la encuesta. ¿Qué preguntaríamos? porque hay 6 millones que tienen un privilegio. ¿Cuál sería la encuesta? La encuesta podría ser. La encuesta podría ser. A ver, Gustavo. Para tomar nuevos trabajadores se necesita modificar las leyes laborales actuales. Muy bien. Y si ya tiene la mitad de la clase trabajadora precarizada. Buena, Gustavo. Si ya tiene la mitad de la clase trabajadora precarizada. ¿Cómo sería? Para tomar más trabajadores en blanco. Hay que cambiar la ley. Si hay que cambiar la ley para tomar más trabajadores. ¿Habría que cambiar la ley para tomar mayor cantidad de trabajadores formales? Sería algo así. Para que haya más empleo hay que cambiar la ley laboral. Hacela y largarla. Roberto García Moritán. El Estado... Claro. Sí, claro. Es exigencia del Fondo Monetario. ¿Vos crees que la reta... Dale, Roberto. Dale, metete. Es así esto. Hablarán de que no tengan propuesta. Ricardo López Murphy y una propuesta bien concreta. En Argentina hay 600.000 pymes, nada más. El Estado está quebrado. Necesitamos el desarrollo de la Argentina a partir del desarrollo de pymes. Y hay dos cuestiones que son un freno para el crecimiento en pymes. Estamos una tercera parte de lo que está el promedio del resto de los países de la región. Nosotros necesitamos bajar los impuestos y bajar la cantidad de litigios que tenemos y las contingencias laborales. Es clave, determinante. Entraste ahí. Y lo que decía el doctor está inspirado en la mochila austríaca que es el mismo proyecto que presenta Ricardo López Murphy. Es determinante esto. Todas las pymes hoy en Argentina estamos por debajo de la capacidad productiva y estamos por debajo de la capacidad de contratar también. Si modificáramos esto, si modificáramos esto, mirá, debes estar muy enojada, te vas a tener una mala experiencia o sos abogada laboralista, una de dos. Sí, es abogada laboralista. Bueno, por eso. Con orgullo. Es lo que digo. Los únicos que ganan plata con litigios laborales son los abogados laborales. Los únicos. Por cada uno que hace un juicio son tres o cuatro que se quedan sin trabajo. Y esto además complica la pyme. Si vos modificás el enorme peso del Estado sobre la cabeza que son los impuestos, ya te dije, 53,5. Y los litigios laborales la Argentina despega. Vos creando un millón doscientos mil pymes, contratando dos personas, son dos millones y medio de laburos. Está habiendo mucha gente en toda Argentina. Acá aprovechá este momento o no, o por ahí retrocede porque yo te voy a pasar para que acelere si querés. La recta llega a 360 la curva. Tomala con cuidado la curva para no pasar de largo. Cuando vos decís hay que bajar la cantidad de litigios, etcétera, etcétera, ¿qué te gustaría vos que pase como empresario pyme? Que puedas despedir de qué manera. Pero hay que reconocer el pasivo, ya está, la historia se reconoce. No vamos a poner discusiones. Ahora, frente adelante, entendiendo que el Estado está quebrado y que tenemos que hacer algo para que la Argentina se reactive, quienes se contratan con un seguro de desempleo que puede ser entre el 8, el 10 o el 15%. Pero ella me dice que es fraudulento. ¿En qué se hable? Alejandro, el fraudulento. Pero para entenderlo, Ale, lo único fraudulento es que en Argentina es el tipo que se mueran de hambre con 400... Roberto, te hago una pregunta absolutamente concreta. Vos tenés un restaurante. Sí. Contratás un nuevo empleado para ser mozo. Sí. Pongámosle. Tenés un sueldo X. Pongámosle un sueldo de 50.000 pesos. No sé cuánto pagás. Vos pagás 58.000 y esos 8.000 van al seguro o el trabajador cobra 42.000 y esos 8.000 van al seguro. ¿Cómo se dirá? Hay un porcentaje del salario que vos le agregás al valor que se acuerde. Hoy por ahí en Argentina se define por paritaria por el tema de la inflación. No, no, también, pero vos si lo agregás, no le vas a sacar. No, no se le saca nada. No, también, bueno. Pero ¿sabes por qué es importante? Dale. Porque en Argentina necesitamos predecibilidad. Lo explique también. En Argentina necesitamos predecibilidad. Si vos sabés que el tipo, la persona que vos contrates, el empleado que vos incorporás a tu empresa, te va a costar esto determinante, lo podés cuantificar. En Argentina ¿sabes cuál es el gran problema? Es que cuando te viene una demanda laboral no sabés en qué podés llegar a terminar. En cifras millonarias, que eso te lleva a la quiebra. Entonces de esta manera puede ser más caro, puede ser más caro, pero te da predecibilidad. En Argentina necesitamos empezar a marcar rumbos que nos permitan a nosotros saber dónde estamos sentados. Hernán y García, me tenés que explicar, Héctor. Hernán, Hernán. Fíjate que estamos diciendo lo mismo. No afectemos derechos hacia atrás, hagamos hacia adelante, no afectemos el salario porque está la palabra pasivo contingente. Las empresas no quieren tomar ese riesgo porque saben que hay, habrá abogados laboralistas decentes, hay una mafia de abogados laboralistas al lado de ellos que viven de eso porque lo que ganan no son los trabajadores. Hay que reformar eso y te aseguro que la Argentina crece. Yo lo que digo, que así como estamos, estamos clavados en 6 millones de empleados en blanco desde hace años. Capaz, imagínate, si podemos pasar de esa masa que no tiene ningún derecho y que está totalmente negro a tener derecho de salud, derecho previsional. Podemos escucharlo. En los momentos de pleno empleo la Argentina... Podemos escucharlo, podemos escucharlo un minuto. Con 2% de su ocupación no había leyes flexibilizadoras. cobramos plata de los dueños del canal. O sea, nos pagan los sueldos los dueños del canal. A mí en ESPN me paga el sueldo el dueño de ESPN que en ese caso es Disney. No sé dónde laburás vos si estás en el sector privado. Todos tenemos un dueño de la empresa donde laburamos que nos paga las cargas sociales y nuestros sueldos. Por eso quiero preguntar, ahora vamos a dar... Ya está, ya hablamos y después seguimos con Miriam. Quiero que seas concreto, mirando a cámara, explícame la mirada desde el lugar empresario. Porque vos sos abogado laboral y trabajás con empresas. A ver, ¿cómo ve el empresario hoy y qué le gustaría que pase el empresario? Después volvemos la pelota para el otro lado. Hoy el empresario tiene dos problemas. Primero, se necesita que una economía crezca para generar empleo y eso no cabe duda. Es como discutir la ley de la gravedad. Ahora, Argentina ha crecido sin generar empleo. Porque aparece un elemento que no se suele analizar que se llama tasa de elasticidad que es la capacidad de acompañar cada punto del PBI que crece con empleo. Ese es el desafío. ¿Por qué no crece? A ver, explícame. No crece porque tenemos distorsiones normativas hace 45 años. No crece porque da temor contratar porque hay una imprevisibilidad respecto a cuánto va a salir el costo indemnizatorio al final de la relación. ¿Me puede ser más fácil eso? Muy simple. Un trabajador hoy debería recibir un sueldo mensual por cada año de servicio si es despedido. Sí. Lo que se plantea en este proyecto y en varios porque no hay uno solo. Hay tres o cuatro y cada uno tiene un matiz distinto. Pero uno de ellos, el de Lustó, por ejemplo, que me parece el que está mejor tratado, plantean una contribución del empleador del 8% por mes a un fondo fiduciario en ANSES para que se vaya capitalizando por cada trabajador. Y cuando se va ese trabajador... Cuando se va, tiene una opción el trabajador. Se lleva como si fuera una mochila ese monto capitalizado o lo retira. Corresponde a un año de trabajo como ahora, digamos. Que va a responder a la misma fórmula. Hay un compañero ahí atrás que me dice te la chorean esa guita. Bueno, yo creo que es un tema de confianza. Estamos hablando de diseño. Se la lleva como una mochila la guita. Si quiere, es portable, se la puede llevar. Si no quiere... La hace líquida o si se jubila la complementa con la jubilación. Pero no tiene que ver con los derechos. No. ¿Por qué no hay juicio? No hay juicio porque justamente ese fondo, esa garantía, ese seguro garantiza la totalidad de la indemnización. ¿Y hoy cómo es? Hoy, primero, que el empleador no desaparezca, no quiebre o no se concurse o no tenga alguna situación fallida y la indemnización la va a cobrar... El día del arquero. Sí, o al día siguiente. Entonces, ahí, sobre esa incertidumbre nadie se plantea. ¿Y cómo actualizar, Héctor? Porque ponele... Con el mismo ritmo que se actualizan los aumentos salariales en paritaria. Es más, esta iniciativa, muchos sindicatos en el 2017 ya lo habían consensuado con el gobierno. Gremios, contame cómo sería la nueva reforma laboral con los gremios. A ver, estas cosas no se suelen hablar públicamente. Lo ideal sería poder tratarlo en el Consejo Económico Social o en algún espacio donde el debate no esté cruzado por tantos intereses preelectorales. Pero dame un título, ¿cómo sería para vos? ¿Cómo sería lo ideal para vos? Total, cuando estás en política, ¿cómo sería? No, por supuesto, yo creo que lo ideal sería justamente todo ingreso a partir de una determinada fecha que tenga la posibilidad de que ese empleador, especialmente si es pyme, porque no hay un solo pyme en Argentina que ahorre. No, no, va a ir al gremio. Si esto hay que consensuarlo incluso por a través de la negociación colectiva. UOCRA tiene firmado acuerdos. ¿Y entonces dónde está el punto álgido? No, no, con la mayoría de los sindicatos que tienen una mirada estatal porque defienden intereses de trabajadores que están en el sector público. Por eso digo, cuando vemos a Yasky, a tantos dirigentes sindicales que están en el sector público atacando esto, es porque no entienden la dinámica del sector privado. Es más fácil. Gerardo Martínez, no veo que se queje del fondo de cese laboral en la UOCRA. No se queja. Al contrario, cuando arranca la economía, el primer sector que genera empleo es el de la construcción. ¿Cómo es en otros países? ¿Cómo es en Chile? No, en Chile tienen un sistema indemnizatorio. ¿Cómo es Brasil? Brasil tiene este que te digo yo, el 8% por mes de contribución del patrón por cada empleado. Bolsonaro quiso pasar esa reforma y ahí tenés la marcha en contra. Pero sabés que me voy con una enseñanza a este programa, que es envidiable la condición de los trabajadores de la UOCRA, que todo el mundo ahora tiene que aspirar, renunciar a sus convenios colectivos y pedir ser trabajador de la UOCRA porque tienen derechos, tienen una indemnización fantástica, no corren riesgo si el empresario se funde o quiebra. Yo me acabo de enterar que este país aspira a ser trabajador de la UOCRA. Avisale a esos compañeros que cortan cada una vez por semana el puente por redón porque las cortes que vos ves, ¿viste cuando ves puente por redón cortado? ¿Vos sabés que es contra eso? No, no es contra eso. ¿A qué país aspira vos, Miriam? Es contra estar en el convivio de la UOCRA. Y segunda idea que me acabo de enterar que en este país son todos pymes. ¿Sabés qué hay? Hay un engaño total. Usan la palabra pyme para traficar las ideas de las grandes corporaciones, de los bancos, del agronegocio que ganaron como nunca. En este país no es que no hay riqueza, no está quebrada la Argentina. Hay un puñadito así que se queda todo. No le puede vender una pyme a nadie. Y tercera idea que me llevo de acá que él habla del Estado, él habla del Estado, te cuento, en el Estado y precarización laboral. Por eso yo no creo que se pueda ser funcionario y hablar estoy en contra de la reforma. En el Estado y precarización laboral el Estado como para Torón tiene trabajadores monotributistas en un claro fraude laboral. ¿Por qué? ¿Por qué es un fraude? ¿Por qué es un fraude? ¿Por qué es una diligencia política que no representa para nada a los trabajadores y a las trabajadoras? No será por el déficit fiscal, ¿no? No debe ser. No, el déficit fiscal es el que le molesta a Estados Unidos. Vos, o sea, te mandaste el FPI. Estás repitiendo el programa completo. Sí, no, siquiera tiene el Fondo Monetario. Uno, la reforma laboral. Dos, que haya un miticero. Pero con ideas como... Lo dice Guzmán, lo dice Guzmán. El país más rico de Latinoamérica, Venezuela. Mirá, con el socialismo del siglo XXI, mirá dónde está... ¿Qué socialismo venezolano? Bueno, vos sabés... Se autodenominan... ¿Conocés más que eso? vos conocés más que eso. ¿Puedo hablar? Se autodenominan así. Y sabés que yo soy trotskista y no tengo nada que ver con esto. Vos sabés más que eso. Vos sabés más que eso. No, no, te agradezco. Te redobló, eh. Bernie, te redobló, eh. Vos has leído, vos sabés más que eso. Me dejás terminar, Miriam. Sí, por supuesto. Sí, pero vos sabés más. Y vos, como trotskista, sabés que el trotskismo no gobernó ningún país en ningún momento de la historia. ¿Cómo en ningún momento de la historia? Salvo la experiencia de la banda narayca en Ceylam, de querer meter un poquito más. Él sabe. Sí, por eso. Él sabe las conquistas de la revolución. En ningún momento, en ningún momento de la historia, nunca funcionaron. ¿A dónde? Nunca funcionaron esas ideas. Él sabe todo. El capitalismo funciona bárbaro. Mirá, Miriam, Mirá, África tiene 2, 3% de la población vacunada mientras un puñado por población se llena el plato con la vacuna. Indigno. proponer con tanto énfasis una cosa que no funcionó en ningún país del mundo en ningún momento de la historia. El trotskismo. No funcionó en ningún país del mundo en ningún momento de la historia. El trotskismo no funcionó nunca. Nunca. Es un ejemplo. Un ejemplo parecido se llama la banda naraica en lo que ahora es Sri Lanka y Jailan. Lo más parecido. Él sabe más que eso. Lo que pasa es que ¿sabés para qué utiliza? ¿Funcionó? Funcionó en algún lugar de Nespra. No puedo contestar dos cosas. Uno, la revolución rusa, por ejemplo, vos sabés lo que era Rusia y sabés el avance enorme. Rusia llegó a ser la segunda potencia mundial. A partir de... A trotskismo rajaron a patadas, te diría. Claro, ahora ahí va eso. Pero viste que sabe. Viste que sabe. Él utiliza eso para esconder que el capitalismo es el que no funciona porque todo lo que nos traficaron acá hoy son ideas neoliberales. Viste, ¿te acordás que antes los programas, no te acordás que venían y ponían ejemplo a Chile y a Colombia? ¿Por qué no nombran más a Chile y a Colombia? Hay dos palabritas que desaparecieron. Chile, Colombia. Porque la gente se organizó, salió a la calle, colajó en toda la cabeza y le dijo no queremos más esto. No son 30 pesos, son 30 años, le dijeron a Piñera. Entonces, en América Latina el mapa político cambió. Y en Argentina, estas elecciones, si vos me pedís una conclusión de la campaña electoral, derechización. Corrieron toda la agenda a la derecha y lo utilizan a mi ley como el rol que... ¿Quién lo utiliza? Perdón, ¿Quién lo utiliza? Me decís el fondo y me voy. ¿Quién? No, no. No, porque está el fondo, el fondo, el fondo, el fondo. No, porque viste que los que hablan de Macri y los Macri hablan de que hay ustedes del fondo, el fondo, el fondo, el fondo. No, no, no. ¿Quién lo mandó a mi ley? No es que lo mandan, lo inflan un poquito y un montón porque corre la agenda política a la derecha. Los medios, si no es el fondo, los medios. Señores, nos tenemos, tengo que cerrar... Pero que la agenda política está a la derecha, mirá lo que estamos discutiendo. ¿Tenés la encuesta de... ¿Cómo está la derecha de los trabajadores? ¿Colgaste la encuesta de... Sí, pero por ahí nadie los vota, los votos. ¿Cómo están los votos? ¿Qué dice la gente? Mostrame la encuesta, a ver. Habría que cambiar la ley laboral para tomar más trabajadores. Bueno, con 1.300 votos, el 77, el casi 78% dice que sí, que habría que cambiar la ley laboral. Si la gente no tiene laburo, que está en la calle y dice que no tengo laburo, no me toman ni en pedo en ningún lado. No hablamos de lo que paga, lo debes saber Roberto, lo que paga de impuestos un empresario pyme para contratar a un empleado. ¿Cuánto... Con dos sueldos por el trabajo de la empresa. Pero pará, pará, Miriam. ¿Cuánto paga? ¿Vos qué paga como empresario pyme? ¿Querés contratar a un empleado? ¿Cuánto pagás? Bueno, ustedes son los dos de varones que dicen todo lo mismo, déjenme a mí que digo al contrario. tengo que cerrar porque tengo dos invitados más. Muchas gracias, Meréndez. Muchas gracias por venir. Suerte el fin de semana. Ese viene el... Gracias, Miriam. Frente de izquierda, unidad. Nicolás del Caño, Romina del Plan Provincia, Miriam Bregman, Gabriel Solano en Capital. Gracias por venir. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Vas con Ricardo, ¿eh? Con López. Ricardo López Murphy, sí. Gracias, Hernán. Con Diego Santilli. Con Diego Santilli, exactamente.